La recaudación, que es el negocio, aumentó en un 38% desde hace 10 años, los últimos 10 años fueron los que quisimos evaluar. El destino es casi en un... pasando el 63% la alimentación escolar y después otros rubros más pequeños, pero todos volcados a la escuela. La morosidad es distinta según miremos, Montevideo o el interior. En Montevideo estamos en el entorno del 18% y es muy importante Montevideo porque es aquí donde se concentra el 60% de la recaudación, o sea, por la cantidad de inmuebles y el valor que tienen. Pero podríamos hablar en un promedio a nivel país del 35% de morosidad.